A pesar de todo aún pienso en ti No he podido acostumbrarme a estar sin ti Siento un gran deseo por volverte a ver Saborear tus besos otra vez Hoy que estoy tan solo duele tanto Estoy volviendo loco, recordado Siento tus caricias de oír tu voz Duele tanto no tener tu amor Dime por qué pusiste fin a nuestra historia Dejándome tan solo Dime cómo arrancar de mi alma tantas cosas He comprendido que sin ti no sé vivir Es necesario tu presencia junto a mí ¿Qué es esa llor de verdad? Está bien, estoy tranquilo Hoy que estoy tan solo, duele tanto Estoy volviendo loco, recordando Siento tus caricias, creo oír tu voz Duele tanto no tener tu amor Dime, por qué pusiste fin a nuestra historia Dejándome tan solo Dime, cómo arrancar de mi alma tantas cosas He comprendido que sin ti no sé vivir Es necesario tu presencia junto a mí Dime, cómo arrancar de mi alma tantas cosas Dime, cómo arrancar de mi alma tantas cosas Dime, cómo arrancar de mi alma tantas cosas Dime, cómo arrancar de mi alma tantas cosas